¿Qué hacemos con Teo, Natu? En 3, 2, 1... ¡Vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ya! ¿Cómo dice? Que no se te pase nada, amiga querida. Mirá todito. Sí, sí, sí. 50 segundos restantes para Marisa. Viveos tirabuzón. Cacao ya vi que agarró. Sí, harina 4-0, muy bien. Bien, hierba mate, menta y boldo. Tenemos también una plancha de huevo. ¿Es una sola o son dos planchas de huevo? Dos, amiga querida, no te confundas. Dos planchitas de huevo. Te quedan 23 segundos restantes. El pidió tirabuzón, me parece que ahí está a punto de morder tu mano. Bien, bien. Detergente desengrasante. No se olviden, nuestros detergentes están medio abajitos de nuestro estante. Ya, todos los voy a ir tirando. Ayudita, no se preocupen. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tiempo! Adelante Marisa, venga para aquí. Vamos a ver cómo estamos. Su lista, por favor. Ok, bueno. Yo te voy citando y vos me vas pasando. Dale. Chocolatada. Chocolatada. Tenemos cacao en polvo. Esto es cacao en polvo. No te había pedido, pero sí, también está en la lista. ¿Qué es? Chocolatada no está. Detergente desengrasante. Es correcto. Muy bien. Luego tenemos harina de trigo 4-0. También tenemos, gracias Marisa. Muy bien. Tenemos dos planchas de huevo. Muy bien, Marisa. Impecable. Y aparte de eso, tenemos... Tideo Tirabuzón. ¿Ok? Tideo Tirabuzón también. Correcto. Nada más. Bien, faltaron algunos productos, pero aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 productos. Más uno por el saludo tan lindo que le dio a nuestra queridísima Naty González. Bueno. ¡Gracias por ver el video!